Hola a todos los amantes de la cocina. Hoy tenemos un truco infalible para preparar huevos hervidos sin el desagradable olor que a veces invade nuestra cocina. ¿Quieren aprender cómo hacerlo? Sigan con nosotros y descubrirán el secreto de los huevos hervidos perfectos sin olor. Ingredientes Huevos frescos, agua, cuchara y olla. La clave para lograr huevos hervidos sin olor radica en el tiempo de cocción adecuado. Cuando cocinamos los huevos durante un tiempo más prolongado, el sulfuro de hidrógeno, responsable del mal olor, se libera de manera controlada y no se esparce por la cocina. Por eso, hoy vamos a cocinar nuestros huevos durante 12 minutos desde que el agua comience a hervir. Lo primero que haremos es tomar nuestros huevos frescos y lavarlos bajo agua corriente. Luego, los colocamos con cuidado en una olla. Encendemos la estufa a fuego medio-alto y esperamos pacientemente a que el agua llegue a su punto de ebullición. Una vez que el agua comience a hervir, establecemos un temporizador para los 12 minutos de cocción. Es fundamental respetar este tiempo para obtener huevos hervidos sin olor. Transcurridos los 12 minutos, apagamos la estufa y sacamos los huevos del agua caliente con una cuchara. Luego, los sumergimos en un recipiente con agua fría y cubitos de hielo. Dejamos que se enfríen por unos minutos. Ahora que los huevos están fríos, es hora de pelarlos. Golpea suavemente la cáscara sobre una superficie dura y luego pélalos con cuidado. Y aquí están nuestros huevos hervidos, perfectamente cocidos durante 12 minutos y sin rastro alguno de olor desagradable. Listos para disfrutar. Esperamos que este truco para cocinar huevos hervidos sin olor les haya resultado útil. Recuerden seguir este tiempo de cocción y pronto obtendrán huevos deliciosos sin el olor característico. Si les ha gustado este video, denle un like y suscríbanse a nuestro canal para más consejos de cocina.